El atentado incendiario fue perpetrado a una distancia de 6 kilómetros del área urbana de la comuna de Villarrica y afectó a una empresa de áridos que pertenece a una familia de una comunidad mapuche de la zona lacustre. El movimiento del grupo armado quedó grabado por las cámaras de vigilancia de la empresa y en las imágenes se observa cómo se distribuyeron en el pozo de áridos donde mientras uno vigilaba, otros quemaron tres camiones y una máquina excavadora. Cuatro individuos fueron captados por cámaras en el lugar con su rostro cubierto pero munidos con armas de fuego. Estos habrían disparado al aire y posteriormente habrían quemado estos tres camiones y la excavadora. El grupo armado se acercó a la casa de la familia mapuche Nahuelwal, propietarios de la empresa de áridos y realizaron al menos tres disparos. Los integrantes del grupo familiar indicaron que fueron momentos de angustia porque en la vivienda había adultos mayores y niños. Lamentablemente es terrible para nosotros como familia y más encima de la comunidad somos todos de la misma raza, emprendedores. Fue un momento terrible, terrible para mi familia, mi abuelito, mi abuelita que están acá que pase este tipo de cosas porque imagínense levantarse y ver la maquinaria hirviendo, es terrible. Hubieron disparos, disparos y eso fue todo en cosas de minutos. El gobierno dijo que los autores del ataque son terroristas que buscan imponer sus ideas por la fuerza, provocando temor y afectando el desarrollo de las familias de la Araucanía. A ellos les digo firmemente que más temprano que tarde lograremos dar con su paradero y que se trabajará con cada pericia, especialmente con las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con su identidad en el más breve plazo posible, para que enfrenten a la justicia como corresponde, porque no les vamos a permitir que sigan destruyendo nuestra región. El atentado incendiario se lo adjudicó la coordinadora Arauco Mayeco. En el lugar dejaron una pancarta a favor de los presos mapuches y contra el proyecto de construcción de una doble vía que unirá la carretera 5 Sur con la comuna turística de Pucón.